Más de 80.000 Córdobas deberá pagar el pastor de una iglesia evangélica ubicada en el reparto XIC por haber construido muros perimetrales sin el permiso de la municipalidad. La iglesia evangélica hizo unos muros para cerrar el patio de la iglesia y eso porque ahí existen delincuencias en esa parte. Entonces ellos decidieron cerrarlo con sus ofrendas que hacen, pero más sin embargo pues omitieron el permiso. Entonces vino la alcaldía y los ha multado a ellos. Nosotros pues también votamos en eso en contra y que ellos vayan pues y que arreglen su problema ya directamente con la corte. Del gusto de René Chico una cuadra al sureste, una cuadra al sur. Ahí está la iglesia. Este caso fue expuesto en la sesión ordinaria del Consejo Municipal en el Parque Japonés, donde la mayoría de concejales votaron a favor de la sanción. Ya de 83 mil y resto, ya que ya no porque ya pasó a la sesión, ya no puede hacer nada más que el siguiente paso, ir a la corte. Eso es todo lo que tiene que hacer el pastor de la iglesia. Él de hecho ya tiene que parar la construcción hasta que ya se resuelva, pues ya la última instancia donde él tiene que ir. Ya cuando se resuelva, ya entonces o desbarata el muro y si gana pues sigue eso. Dependiendo, dependiendo la construcción, dependiendo cuánto vas a gastar, es el 1% que vas a pagar total de lo que es mano de obra y todos los materiales. Marcos Medina, Noticias 12.